Adulto mayor que en las horas de la madrugada se dirigía al puesto de salud de Cuesta Blanca, resultó herido en un intento de hurto. Los delincuentes lo atacaron a golpes. Un abuelito del centro de vida que se fue a apartar una cita médica al puesto de salud por mesa de Dios y unos jóvenes por ahí, digo mentalmente muy enfermos, lo golpearon, lo trataron muy mal físicamente, verbalmente, porque le dieron una patada muy fuerte que sin más que le fracturan la cara. Y pues tocó llevar al hospital, estuvo hospitalizado, lo suturaron y ahí va con sus dolores. Es esta una situación que genera preocupación en la comunidad tras la inseguridad que se vive en el municipio y de la cual las autoridades no toman acciones que permitan contrarrestar esta problemática. Sí, pues esa misma descomposición social que tenemos, la misma adicción al alcoholismo, adicción a las drogas, entonces pues estas personas no son conscientes del daño que hacen y la falta de respeto que le cometen a los adultos mayores. Entonces pues ahí tenemos una víctima de uno de los abuelos acá del centro de vida y tres abuelitos más compañeros de los que también los maltrataron. La idea es esa, ¿no? Robarlos, pero un abuelo de 80 años que le pueden robar. Le quitaron la camisa nada más y ni creer porque se da acá de la casa. Entonces pues muy preocupante la situación que tenemos en Ocaña de inseguridad. A la hora de salir a solicitar una cita médica en horas de la madrugada, la comunidad se ve expuesta al peligro, pues las autoridades se hacen los de la vista gorda ante la inseguridad que se vive en Ocaña. El espacio割 sería la que sepan en los aguj removing las sorpresas. Ocaña de inseguridad que seigne en las dañas noches definition de actividades de la bienestar, el poder de aquí laisser un título. Gracias.